Después de la crisis sociopolítica que vivía Nicaragua, apenas el turismo empezaba a levantarse. Sin embargo, con la pandemia del coronavirus, la industria llegó a cero, dijo Mirna Moncada, propietaria de reservas privadas silvestres. Sí, mira, para el turismo, hasta el año pasado, ya con todas las estadísticas recopiladas, con dos años de recesión que comenzaron, digamos, en la segunda parte del 2018 y el 2019, el turismo fue la actividad de mayor contracción. De hecho, tuvo una contracción hasta del 30% y eso que en el 2019 hubo una ligera recuperación entre 10 y 12% más o menos. Ya se empezaba básicamente con turismo nacional y con turismo centroamericano. Obviamente, el COVID-19 ha venido a ser, lo que yo diría, el tiro de gracia para la industria turística del país porque, uno, nos habíamos quedado básicamente con turismo centroamericano. Al cerrarse la frontera con Centroamérica y ante la afectación y las cuarentenas que en todos los países de la región se han implementado, es obvio que ningún turista vino a Nicaragua, ¿verdad? Nuestros mayores emisores ya los habíamos perdido en el 2018 y parte del 2019 que era Estados Unidos y Europa, digamos. Y luego nos quedamos con Centroamérica y ahora con el COVID Centroamérica se para y tenemos cero turismo centroamericano o tal vez algo muy esporádico, muy pequeño, que estadísticamente sería insignificante. A pesar que Intur impulsó una campaña para que el turismo nacional y extranjero se llevara a cabo en esta temporada de Semana Santa, la población decidió quedarse en sus casas debido a la pandemia, dijo Mirna Moncada. Desde el Intur se hizo una enorme propaganda para que la gente visitara los lugares turísticos, programaron una serie de actividades, por supuesto, en una actitud muy cuestionada nacional e internacionalmente, porque todos los datos te indican que Nicaragua corre un grave riesgo máximo cuando somos un país altamente vulnerable, catalogado, altamente vulnerable económicamente y altamente vulnerable sanitariamente. Entonces, esto ha significado que la mayoría de la gente, y particularmente la gente que tiene más capacidad de gasto, es la gente que se ha refugiado en una autocuarentena, en una cuarentena autoconvocada. Para Noticias 12, Castalia Zapata.